Queridos amigos, la magia de la lucha libre continúa. Por supuesto, no puede perderse una batalla súper, súper espectacular. Aparece con los indígenas un hombre como Guerrero Magallulio, haciendo tercia con el de 24 kilates Ángel de Oro, capitales por Titán, para enfrentar a un oriental que ha abrido para quedarse. Kama Itachi, haciendo tercia con los guerreros laguneros, aparece el gigante de Torreón Euphoria, capitales por el hermanito Chulo Gran Guerrero, no se pierda el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Qué batalla nos espera! ¡Qué lucha! ¡J.C. Castellanos! Simplemente espectacular, Roberto López, el Consejo Mundial de Lucha Libre, con gusto y placer, siempre acción de la primera caída. Rufiare, científicos, frente a frente, relevos australianos. Refere internacional, la bestia negra Adolfo en nombre, para sancionar esa lucha de corte internacional para todos ustedes. Aquí está Titán, fundado con ese equipo bello, y esa playera remera o franela, como quiera llamar, en color rosa mexicano, frente al gigante, que es euforia, acción de la primera caída. La bota rápidamente. Un peso welter natural, el caso de Titán, que ha sido campeón de México. Y un peso completo, tradicional, como es euforia. Micrófono en mano para platicarles. Aquí está Julio César Rivera, y damas que siempre están con él. No, nada más está Juan Carlos Castellanos, y Roberto López Olvera, ¿o qué? ¿Las de atrás lo cuentan? Ah, bueno, sí, pero ellas no vienen conmigo. Bien, señoras y señores, ahí está. Una remembranza de la historia. Estos hombres protagonizaron la gran final de la primera temporada de En Busca de un Ídolo. Titán, que soñaba con el triunfo. Euforia también, que se le brindaron esas oportunidades estelares. Y ahora están colocados en los cuernos de la luna. El coloso de la laguna, poderoso. Ahí está con esa presencia sobre Titán. Un hombre que, como ya mencionaba, Juan Carlos Castellanos, ya sabe lo que es ser campeón. Welter de la República Mexicana, metidos ahí en el llaveo contra llaveo. Poderosa palanca por parte de Euforia, que sabe quitarse perfectamente Titán. Un hombre que se habla de tú a tú, con la espectacularidad, con el peligro, con las cuerdas. Este Titán, campeón medio de Occidente, en un pasado ya lejano, antes de llegar a la capital de la República Mexicana. Euforia, una presencia sensacional. Le costó mucho trabajo, mucho tiempo llegar a los momentos culminantes, a la jerarquía de los carteles. Pero ahora, la pregunta es, ¿quién demonios lo va a quitar de ahí? ¡Nadie! ¡Ese es Euforia! Sí, he recordado un poco la carrera de Euforia mientras vemos al gran guerrero contra Guerrero Mayo Jr. Alguna vez haciendo tercia con Mesfrati, por supuesto, con Daniel López, el satánico. Un infernal más que ahora, buscando el momento también para ser un guerrero lagunero, cuando aquí está Guerrero Mayo Jr., el gasfisco Puebla, un luchador multifacético de los encordados. Ya sé, cada vez que se presenta un homenaje a los luchadores de la década de los ochentas, de los noventas, cuando fue el boom de la lucha libre mexicana. El hermanito chulo, ahí está pidiendo el apoyo de toda la fanaticidad, de toda la banda ruda. Ahí está, con esa estampa inigualable, con el ADN del último guerrero, Julio César Ribera. Ahí está, Guerrero Mayo Jr., que bien citabas, gusta de los castigos ancestrales, de los castigos clásicos, de la lucha libre profesional. Y gran guerrero colocado también entre los grandes, el hermanito chulo, Buena confrontación entre estos hombres, nuevas generaciones del Consejo Mundial, con mayor experiencia, ya 11 años de trayectoria luchística de Guerrero Maya Jr., en contra del gran guerrero, nobel todavía, en estos secretos y artes, de la lucha libre, de los secretos del pancrasio. Aquí está Guerrero Maya, enganchando perfectamente, al lagunero, que en esta ocasión aparece, ni más ni menos, señoras y señores, como capitán de su bando, quien aparece ahora, se estaba calentando ahí, Guerrero Maya Jr., con el gran guerrero, en duelo de guerreros. Y finalmente es, el campeón, semi completo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, el jovencito, de 24 kilates, que se reporta listo, para enfrentar a Kamaitachi, ya en una batalla, con mayor jerarquía, este Kamaitachi, ahí está, este talento japonés, no hay que perderlo de vista, sería un gran error, y vamos a ver, qué nos depara ahora, este Kamaitachi, que le gusta la velocidad, le gusta la espectacularidad, le gusta el arrojo, vean ahí, a Kamaitachi, haciéndole la faena, al campeón semi completo, el Ángel de Oro, lo saca de circulación, pero también, le pagan con la misma moneda, aparece Titán, sacando euforia, la amenaza de vuelo, lo dejan ahí, en la ceja del ring, pero ya tienen la mira, al rival, aparece el gran guerrero, tiene para dar y repartir, pero finalmente euforia, ponido en malas condiciones, a dónde va, esa Titán, vaya manera de bajarlo, del ring sagrado, de la arena México, se vio muy bonito, de verdad, se desplazó muy bonito, Titán, aquí es el castillo que recibe, entre guerreros, frente a frente, ese es gran guerrero, sobre, Guerrero Maya Junior, que pide un poquito de paz, sin embargo, qué le importa al chico malo, él hace lo suyo, el rufián, el chap conectando, allá al poblano, aparece también ya, ahora sé que es euforia, dos contra uno, pachanga en la arena México, paseando, a Guerrero Maya Junior, la zancadilla, atención, viene, la patada frontal, que realiza con fortaleza, allá, uno de los guerreros laguneros, y después aparece, con pocos problemas, otro, de la comarca, que es, Ángel de Oro, y ese es Kabaitachi, que viene a esquitarse, con golpe al abdomen, después el codazo, a la humanidad de Ángel de Oro, que lo tienen que sacar ligeramente, para que respire, el pasillo, los sustos, que prepara la periquera, entiende perfectamente, Kabaitachi, ahí está el gigante euforia, señores, y periquera, y después, ahí, sacudiendo el abdomen, trebendo, del campeón de peso, se ve y completo, primera caída, para todos ustedes, en directo, desde la arena México, la capital, del país azteca, reiteración, observe, vea, todo el tonelaje, más de 100 kilogramos, ahí, eso rompe el esterrón, incluso, pero aguantó, a pie firme, aparentemente, Ángel de Oro, a trabajar sobre Titán, capitán de los chicos buenos, jalisciense, aquí está Gran Guerrero, su carnal, le ha ayudado mucho, le ha enseñado las artes, y después, la gente se empieza a meter, con los chicos malos, pero no le importa, a los guerrón laguneros, y también a Kabaitachi, el codazo, antes que nada, que está haciendo Gran Guerrero, participa, el hipón Kabaitachi, que se debe de algún día, una pareja tremenda con él, junto con Amahag, imagínese usted, del Arena México, toma distancia, el hipón, tiene fortaleza, castigos tremendos, rodillas potentes, sobre Titán, lo tiene, con esa rana, dos, punto final, señoras y señores, se termina la primera caída, en el especial, en Arena México, Roberto López Olvera, aquí está, ahí está demostrando, Kabaitachi, su calidad, sus cualidades, vámonos, a la repetición, cuando aquí, Gran Guerrero proyectaba, por esas patadas, fuera del colátero, a Titán, y después Kamaitachi, vea usted, la rodilla, así con la inercia, el movimiento natural, de Titán, el conteo, para el capitán, de los técnicos, y era suficiente, veneno, otro ángulo, de como Kamaitachi, el espectro oriente, llevaba, a buen término, a su esquina, en esta primera caída, los rubianes, imponiendo condiciones, segunda, segunda caída, los guerreros, laguneros en pleno, aderezados perfectamente, con Kamaitachi, que tiene esa cualidad, como todos los japoneses, de adaptarse al estilo, de los compañeros en turno, Gran Guerrero, haciendo una excelente, una excelente confrontación, un jovencito, que ha recibido, todo el apoyo, de los guerreros laguneros, por supuesto, de líder, de luchador, de otro nivel, pero ya está caminando, de forma individual, y vaya, que se está luciendo, en serio, hoy capitán, de su bando, llevando las riendas, de esta confrontación, junto con Euphoria, y Kamaitachi, el ángel de oro, no la ve llegar, le ha salido, muy respondón, Kamaitachi, el hombre que está, obstinado, el oriental, en conseguir, el campeonato ligero, del consejo mundial, de lucha libre, y precisamente, el monarca, semi completo, está sufriendo, en serio, los guerreros laguneros, en pleno, Kamaitachi, hablando, el lenguaje internacional, de las rudezas, de la lucha libre, acoplado, perfectamente, aparece, Guerrero Maya Junior, que no puede caer, ahí en la trampa, finalmente, sí, fue distraído, por el gran guerrero, y en el pecado, Roberto López Olvera, está llevando, la penitencia, así es, y estos experimentados, rudos, están haciendo, suyo momento, veo que la tremenda, zapatiza, impresionante, cómo se están, sacando brillo, a las botas, Kamaitachi, en gloria, y el gran guerrero, un momento, totalmente, para los rudos, la arena, México, ruge a favor, de estos, que son los rufiares, cuando aquí, Guerrero Maya, sorprende, Kamaitachi, vamos a ver, cuando aquí, desde las alturas, el movimiento, espectacular, de Ángel Derol, de 24 filates, campeón mundial, de peso semicopleto, cuando aquí, también, Titán se proyecta, y está sacando, el coño lateral, el gran guerrero, también la euforia, y vámonos, porque aquí, Titán, nada más, a Maga, que va a ser Titán, se proyecta, la tercera cuerda, pocha mortal, pecho con pecho, espectacular, por parte de Titán, venga con Guerrero Maya Jr., contra el gran guerrero, duelo de guerreros, cuando aquí, lo está entrelazando, ahí se lo está llevando, con una suástica, aprieta, 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 se rinde, así, ha quedado la historia, y de esta manera, la segunda caída, Julio César Rivera, es para los técnicos, que regresaron, como A.B. Fénix, en duelo de guerreros, ahí demostrando su jerarquía, Guerrero Maya Jr., el de Atlixco Puebla, y nosotros, vamos a recordar, la historia cercana, cuadro por cuadro, Titánico, así es Titán, surcando el espacio, con todo sobre el coloso, de la laguna Euphoria, y en el centro del ring, como marca la tradición, demostrando su jerarquía luchística, Guerrero Maya Jr., con una variante, de la suástica, del siempre bien recordado, Murciélago Velásquez, por supuesto, y de un luchador, grande entre todos, conocido como el nazi, señoras y señores, otro ángulo, de cómo, Guerrero Maya Jr., con esa carta de presentación, con esos castigos, ejemplares, de la lucha libre profesional, arranca la rendición, al capitán, Gran Guerrero, y así, se emparejan, las acciones, en la arena México, en la arena México, y aquí está Tita, la atención, Periquera también, para que la cuña, apriete sobre, Kawaitachi, gran campeón, de peso, Welter, Titán, acción de la tercera, que buena lucha, interresional, reiteración, observe, de Periquera, aquí está, castigando, al japonés, Kawaitachi, el refer, observando, invitado, que alguien ingrese, al centro, de esta plataforma, del cuadro mágico, de la arena México, en directo, para todos ustedes, este es Ángel de Oro, sin embargo, se lo termina todavía, la bronca, tranquilo, son compañeros, a ver, mira, así se platican ellos, es entre japonés, el castellano, dice, ven amigo, compadre, así es, es el mismo estilo, que tienes tú, de platicar, así debe de ser, con hombría, con fortaleza, lo que dice, Roberto López Olera, hay que ser frontales, claro, somos hombres, no payasos, exactamente, acción, de esa tercera caída, señoras y señores, aquí inicia, la tercera caída, no fue, simplemente, pura silueta, pura visión, este es Gran Guerrero, sobre el campeón, de peso semicompleto, que es, en pantalla, Ángel de Oro, muy buena lucha, gran ritmo, de buenos castigos, y lances, de llaves, movimiento que hace, ya Gran Guerrero, capitán de los chicos, va a los atención, tiene el monarca, el peso incompleto, girando perfectamente, enganchando el brazo, de Gran Guerrero, aparece Euphoria, también, Kamaitachi, le pone mucho dinamismo, con ese mortal hacia atrás, apuesta las cuerdas, aquí, Ángel de Oro, pateando uno, después, también tiene para repartir, de esta forma, capitera, el mentón de Kamaitachi, lo termina todavía, con el gigante, con el corozo lagunero, buenas pinzas, de parte de paisano a paisano, el chamaco lagunero, amaga simplemente, aquí está su accionar, la tercera y última caída, de la especial de la arena México, si bien es cierto, que los guerreros laguneros, se brindaron al máximo, y lucieron también, a todo vapor, en el primer capítulo, ya los técnicos, sacaron la casta, en la caída anterior, ni que decir también, en este último capítulo, así que las acciones, lucen muy, pero muy parejas, y esta rivalidad, entre guerreros, llama poderosamente, la tensión, se están encendiendo, las pasiones, entre guerrero maya junior, y el gran guerrero, ahí está el hermanito chulo, demostrando, porque también está, viviendo el mejor momento, de su carrera, proyectando, al poblano, ahí se rueda muy bien, espectacular, lo que hace guerrero maya, un movimiento de lucha olímpica, y por qué no llega euforia, obviamente, para salvaguardar, la humanidad de su compadre, de su compañero, de su guerrero lagunero, ahí también se enoja, Adolfo González, la bestia negra, por esa intervención, pero me parece acertada, tomando en cuenta, que son regros australianos, y vámonos, tenla que no soy yo, así están deleitándose, en contra de los rufianes, el conteo de Adolfo González, la bestia negra, porque están los dos, rugos dentro del cuadrilátero, ahí están proyectando, intenta hacer algo, guerrero, vaya la equivocación costosa, vamos a ver qué pasa, cuando aquí viene, el multifacético, de la lucha libre, cuando aquí, aparece con ese giro completo, quebrador a partir de la humanidad, en dos, un gran guerrero, que queda totalmente combinado, y también va para abajo, euforia, vamos a ver qué hace el Maya, aquí, así nada más, festeja, la acción, el momento de haber regresado, Julio, recibiendo la ovación, del respetable, digno a su labor, no lo puede creer euforia, continuamos con las acciones, de este último capítulo, tercera y definitiva, aparece Titán, con ese estilo, espectacular, se deja querer, por los aficionados, ya se le acerca, el gran guerrero, para situarlo, en la realidad, la afición, se mete, con el lagunero, ya trae calor, con el público, vamos a ver, qué pasa, en esta confrontación, hoy descargando, ahí la derecha, sobre la humanidad, de Titán, el apoyo, por parte, de Guerrero Maya Junior, aquí los compañeros, alentando precisamente, a los hombres, que están frente a frente, en el ring sagrado, duelo de poder a poder, Jalisco, en contra, de la comarca lagunera, ya lo tiene ahí Titán, buscando el toque de espaldas, sin embargo, sacando el colmillo, el gran guerrero, quitándose del camino, al hombre que fuera campeón, Walter, de la República Mexicana, Titán, en el que está con su velocidad, enganchando ahí, a Gran Guerrero, quien aparece, ese euforio, el coloso de la laguna, vaya golpe de antebrazo, casi le arranca la cabeza, y querido Juan Carlos Castellano. Y así termina, Titán por un momento, acciones de la tercera, y última caída, y en paz, ahora en este, local de la colonia, Doctores, México, Distrito Federal, la gente escuche, la gritería, en la arena México, muchos rufiares, mucho público, científico, técnico, pero que viene aquí, a descargar las energías, de toda la semana, como esa energía, que descarga también, la euforia sobre Titán, espera turno, Gerardo Maya, Diller, como Ángel de Oro, para atrás de frente, que hace el caliciense, toma distancia, tiene mucha velocidad, aquí está Titán, de menor tonelaje, vertical de manos, atención, resulta hacia atrás, engancha el cuello, el gigante lagunero, lo persigue, lo pasea, y después, ahí lo está sacando, queda un poco mareado, dice, ¿dónde estoy? Ah, bueno, ya me ubiqué, finalmente Titán, toma las hogas tricolores, rodando de tres cuartos, por encima, tercera, bronca, abajo, también sobre, el coloso, el gigante, norte, el país mexicano, tijeros voladas, también, en la zona de protección, protección, para quien lo sabemos, aquí está, se anima el solo Titán, aparece también, Kamaitachi, a la izquierda, japonés, su rival en turno, Ángel de Oro, aquí está la forma, de interpretar la lucha libre, japonesa, mezclada con la mexicana, la que tiene el hipón, que hace el taco, sobre el cintífico, que rueda desde el frente, buenas patas voladoras, que está realizando, Ángel de Oro, corrida a ring, da las palas oponente, no lo observa, no le importa, prepara, la estética, aquí está que realizando, pecho con pecho, ahora, Ángel de Oro, escala la tercera, Guerrero Mayayuro, la plancha, sobre este que es su, archirrival, al menos en esa confrontación, Gran Guerrero, Huracarrana, sí señor, vamos a verlo hace, ingresa finalmente, Euphoria, Roberto López, poniendo orden, dentro del desorden, así es, porque ya, aquí están ahora, los guerreros laguneros, tomando la estafeta, el control, el dominio de este combate, que sufre en estos momentos, es Guerrero Mayayuro, lo proyecta, Gran Guerrero y Euphoria, vamos ahí, con la salida de bandera, está realizando, Guerrero Mayayuro, que está realizando, la Euphoric Special, vámonos, completamente fulminado, se va a rendir, se rinde, ya Guerrero Mayayuro, y de esta manera, los técnicos están, en dificultades, están, con la desventaja, de ser solo dos, con vida, en contra de tres rufianes, que están aprovechando, cada instante, Julio César Rivera, la situación, se pone color de hormiga, vamos a ver qué pasa, ahí en problemas, titán, está mareado, sí, sí, tratando de rectificar, el camino, pero ya lo está esperando, se metió en problemas, esto no es para felicitarlo, ni siquiera para abrazarlo, y sí para bajarlo, de esta manera, ya lo tiene en su poder, el gran Guerrero, adiós, señoras y señores, titán, capitán de su bando, previamente también, ya su compañero, Guerrero Mayayuro, había mordido el polvo, cuidado, porque le está faltando, ahí la respiración, al joven titán, sí, yo lo veía, creo que hay que decirlo, los golpes son acumulativos, en la lucha libre profesional, la dama lo conoce, por estar al pendiente, lo que pasa, sobre titán, que hizo un gran esfuerzo, sin duda alguna, el jalisciense, al igual que sus compañeros, no pudieron, con la fortaleza internacional, de Cabaitá, Chuforia, gran guerrero, y eso simplemente, se terminó, vamos a la repetición, por supuesto, aquí está, la magia, de esta reiteración, el pecho con pecho, espectacular, cortesía de Ángel Doro, sobre Cabaitá, y después esto, ahí con la magia, de la repetición, precisamente, la eufórica especial, ve más que forma de bajar, un castigo letal, y por demás, peligroso, por parte de Euphoria, arrancando la rendición, de Guerrero Maya Junior, y esto, esto en las alturas, es un lanzamiento de jabalina, ve como lo proyecta, a donde va titán, toma, se alcanza a golpear la barba, ahí en la lona, de esa plataforma, del cuadro mágico, tres segundos, y señor, victoria contundente, de los guerreros laguneros, agresados con, Cabaitachi, en esta especial, de la monumental, Arena México, la constellation, número 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 chá, ¡Gracias!